¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acaba de concluir el informe de gobierno del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez. Estamos aquí en el Teatro de la Ciudad, inaugurado el día de hoy. Vamos a darle seguimiento a esta información con algunas entrevistas dentro de la revista informativa de la UNA. Pero quisiera empezar, y le agradezco mucho que me dé unos minutos al secretario de Educación de Guanajuato, al ingeniero Eusebio Vega Guerra, por la nota que publicamos hoy a ocho columnas. Eusebio, gracias por este tiempo. Sobre unos datos manejados por UNICEF, Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, donde sitúa a Guanajuato como el tercer estado con más niños que no están acudiendo a las aulas. Ya hablan de 256 mil, solo por debajo de dos estados con problemas magisteriales, como son Chiapas y Michoacán. Eusebio, estas cifras parecieran así, soltadas, sin mayor contexto, preocupantes, pero tú tienes la película completa. ¿Qué nos puedes platicar? Hola, Arnoldo, muy buenas tardes. Te saludo con gusto y también a tu auditorio. Efectivamente, esta mañana, a través de tu sitio electrónico de Zona Franca, tú das a conocer unas cifras reflejadas en un estudio de la UNICEF. Realmente, no tengo nada que decir, excepto que reconocemos los resultados del estudio y decirte que vamos por buen camino. Bueno, las cifras son del ciclo 2013-2014. En materia de educación preescolar, cuando arrancó la administración, teníamos 73% de cobertura. Eso todos los guanajuatenses lo sabemos. Se ve un avance importante. En la cifra que reporta la UNICEF, aclarando también, Arnoldo, un dato muy importante. No quiere decir que esa población no esté atendida. Está atendiéndose una población de 24 mil menores en las guarderías que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social y la CEDESOL. No están contabilizados aquí. Por eso no se refleja esa matrícula. Estamos haciendo las gestiones para subir esa matrícula al sistema de control escolar. Hemos dado un brinco muy importante. También te aclaro que la cobertura en el nivel medio superior, que es la prepa, cuando arrancó la administración, iniciamos con una cobertura del 54%. De los jóvenes en edad estudiante. Hoy, bueno, en el último informe del gobernador del estado, reportamos una cobertura del 66.4%. Y este ciclo escolar lo iniciamos con el 70.6% de cobertura. Todavía nos falta lograr la meta comprometida, que es del 80%. Nos faltan dos años de administración. Vamos avanzando. Este aparente, jóvenes que no asisten a las aulas, estarían situados en los extremos, en preparatoria y en preescolar, básicamente. Sí. El núcleo de primaria, ahí sientes que no hay problema. Hay cobertura universal, como lo reporta también la UNICEF. Hay cobertura universal en primaria y secundaria, ahí no tenemos problema. Pero sí, en preescolar sabemos que tenemos que seguir avanzando. Estamos en el 80%, como lo reporta. Hemos avanzado del 73% donde partimos e igualmente en el nivel medio superior. Y una cosa que considero, una cifra que considero muy importante aclarar, es el costo por alumno. Yo no, desconozco cuál sea la fuente de la UNICEF, pero de acuerdo con nuestras estadísticas, de acuerdo con el gasto educativo en el Estado, mi cifra es de 16 mil pesos por año por alumno, diferente a lo que reporta. Y con todo respeto, se lo digo a quienes elaboraron el estudio y estamos en la mejor disposición de entregar la información correcta sobre el gasto educativo a nivel de gasto corriente y a nivel de gasto de inversión. Sería bueno entrar en contacto con UNICEF México para aclarar estos datos. Así es. Tú no estás preocupado por esta situación. No te dice nada nuevo esta situación. No. Yo lo reconozco, estamos trabajando, me parece que vamos por el rumbo correcto. Vamos avanzando en esta cobertura. Cada vez el preescolar se ve más mejor atendido. Hoy el gobernador acaba de anunciar aquí la construcción de un primer CENDI aquí en Irapuato. Tenemos dos en Guanajuato. Hay proyectado uno en León para el próximo año y uno más en Celaya. Seguimos invirtiendo en el tema preescolar. Seguimos avanzando de manera muy firme en la cobertura del nivel medio superior para que 8 de cada 10 jóvenes puedan ingresar a la prepa al cierre de la administración del gobernador Márquez. Muy bien. El tema de infraestructura educativa rápidamente te pregunto. Mándeme. El tema de infraestructura educativa. ¿Había algunos rezagos para iniciar este ciclo? ¿Se superaron ya? Me das la oportunidad y te lo agradezco de comentarte que nos ha ido, nos sigue yendo bien y nos va a seguir yendo bien porque hay recursos para seguir invirtiendo en la infraestructura educativa. Está el FAM Monetizado, que es el programa de Escuelas al 100, donde participa la Federación y Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado continuará aportando recursos para la infraestructura educativa y de los diferentes fondos concursables de la Federación. Pues hemos logrado buenos resultados de tal manera que ya prácticamente hemos atendido el 75% de las escuelas de educación básica con alguna acción de mejora orientadas a la dignificación de los espacios educativos en el nivel básico. No se diga en el nivel medio superior, donde se han estado construyendo muchos planteles y se está invirtiendo mucho en el CECITE, en los AVES y las nuevas escuelas del CETAC, que también el gobernador anunció hoy. En infraestructura, Arnoldo, se comprometió una cifra sexenal de cerca de 10 mil millones de pesos en el programa de gobierno. Bueno, las proyecciones nos permiten visualizar a estas alturas que vamos a cerrar la administración con cerca de 14 mil millones de pesos invertidos en la infraestructura educativa de todos los niveles, con lo cual habremos de observar al cierre de la administración un sistema educativo transformado en ese sentido. Eusebio, gracias por estas aclaraciones que son importantes y hay que platicar más ampliamente después, ya en un lugar con más carma, te parece bien, te invitamos al estudio de Zona Franca. Gracias por darnos unos minutos. A ti, Arnoldo, buenas tardes. Voy a dar una pausa y continuamos con entrevistas. Gracias. 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 Gracias.